Bueno, aquí estamos ya con la expansión de un Goro, del viaje a un Goro en Hearthstone, me habían pedido que hiciera videos de Hearthstone para ver como fallo mis turnos, así que aquí vamos a hacer uno. Esa es la expansión, estoy jugando hace un par de días, probando algunas cartas, ya mas o menos estaba viendo como cambian las, ha cambiado el meta todo este tiempo, pude abrir varios paquetes, había ahorrado bastante oro y pude desencatar varias cosas, también dieron algo de polvo por sacar a Ragnaros, a Sylvanas y otras varias cartas de la rotación, así que pude hacer algunas legendarias, y he podido modificar algunas de mis decks, algunos de esos pues no he podido, algunos han salido del meta, ya no se han visto, por lo menos han salido y no se ha visto que nadie los esté retomando o modificando, así que ahorita voy a esperar un poquito, de las que hice, las que pude hacer, a ver, me hice hasta dos, porque había estado jugando con un druida Ramp, de los que rapidito se empiezan a tirar monstruos de 7, 8, 9 de mana, así que aquí me hice esta, siento que puede ser muy útil, pero realmente no se ha visto tanto, la que hice también fue la de Mago, Mago es la clase que realmente más me gusta, más disfruto, ha habido una, con esta se ha dado una, un tipo de deck que le dicen Exodia, de broma, porque usa bastantes cartas por un combo que hay que juntar, esta es la versión que yo he hecho, realmente hay dos versiones, hay una que tiene gigantes, se usa un montón de hechizos, y al final lo que se tiene son gigantes arcanos, que bajan su costo con cada hechizo, entonces al final quedan a costo 0, y usualmente queda uno bien bajo de vida, entonces tenemos a los gigantes derretidos, se ponen estos, cuando se ponen la idea es ya tener el quest terminado, entonces se colocan en el campo, se avanza un turno, mediante Time Warp, que es la recompensa del quest, y se dejan ir con, que es 30 puntos de ataque, lo que sea, de daño, perdón, entonces, esta es la versión que yo hice, basado en observaciones que he hecho en otros videos, realmente, probablemente no sea muy buena, porque de las dos versiones que hay, una es de gigantes, y la otra ocupa los aprendices, con Antonidas, lo que hacen es que duplican los aprendices dos veces, con esta carta, después que los duplican, ponen el quest, que ya, gracias a los aprendices, ya vale 1, vale 1 de mana, vale 5, si, vale 1, una vez colocado el Time Warp, se resetea el turno, ya se tienen otra vez 10 de mana, se pone Antonidas, y un hechizo, y de ahí, ya con los 4 aprendices, y la bola de fuego, que vale 4, pero le rebajan a 0, entonces, tiene unas bolas de fuego infinitas, eh, la mayoría de la gente lo que hace es de que, o pone estos, o pone los gigantes, yo he tratado de combinar los dos, probablemente sea un fracaso, así que, vamos a ver que tal, aquí estoy en rango 18, vamos a ver que tanto bajo, aquí es donde largamos, el deck, que se ha visto más, es el de Rogue, de Piccaro, eh, es casi imposible ganar, tiene que tener uno demasiada suerte, y se ha visto un montón en el rankeado así que vamos a ver que tal, vamos a probar a ver que tan rápido nos ganan no se que esta escogiendo si de todos modos solo tiene cartas de bajo costo, seguro ya las tiene todas ahí el quest siempre aparece el primer turno, no necesariamente hay que ponerlo el primer turno así que veremos, ahí esta el quest, este crystal core es una gozada, es terrible lo mejor que he visto que se puede hacer es ahorrarse las cartas de congelamiento sobre todo blizzard o el frost nova y con eso pues hay una pequeña oportunidad de aguantar hasta poder colocar uno el combo y así poder ganar pero es una oportunidad bien baja porque esta gente ya el turno que 5 o 6 ya lo tiene el quest hecho, es muy fácil bueno pero si me ha salido todo para congelar y empieza, it begins lo van a regresar p*** saleo? nada bueno mmmm... marketéranmo bueno primero se me dijo Voy a que no test. parte del problema del deck de picaros es este, de que solo pide 4 invocaciones de un minion, del mismo minion y es bien fácil para esta gente tenerlo hecho, mientras que las otras piden mas, esta la de mago pide 6 hay unos de guerrero que piden 7 monstruos con taunt, asi que realmente es irrescible a ver como nos va que se cuando nos sirve porque tenemos varios duplicados en el deck este tal vez sirva, realmente me gusta más este por que parte me da hechizos que me sirven para el quest este esta pensando bastante y la verdad se ha tardado y la verdad se ha tardado bueno, cual era la buena este ... eso va por decir que pusimos algo creo que esta es la que tengo que poner un cambio posible que le puedo hacer a esto es ponerle más cartas para jalar de mi mazo porque si estáis viendo que está un poquito tardado esta carta es la que dicen de que el meta cambió y nadie le hacía caso en la expansión anterior pero hoy pues se ha hecho la favorita justamente por este combo creo que alargué porque necesito muchas cartas para la tanto para el quest como para el combo final y solo tengo una para bajarle para frenarlo un poco veamos no es una garantía que sobreviva porque ya solo tengo 16 de vida y si tiene de las cartas de bajo costo que son las que tienen charge entonces me puede pegar regresar la mano pegar regresar la mano 3 cartas de esas ya me estuvo bueno perdón bueno si todavía 3 aunque ahorita con estos si no las cambia ya todavía tengo chance tengo que destruirlas pero no tengo no tengo suficiente no tengo daño tengo para hacerle 16 de daño me lo mucho tengo que ver que jalo con estos no 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 pero no tengo antes tengo antes pero no tengo el resto que hace falta necesito mínimo ya lo arregué Razvul Mierda No, no tengo, ya perdí Tal vez tenía para poner esta, estas dos, esta, pero después de haber puesto el intelecto ya no tenía para jalar las dos ¿Está bien? Sí, ¿no? ¿Pero qué? A ver Cinco daños por un rock no es nada ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos, pongo Antonidas, congelo, pongo el gigante y me atengo. Creo que es lo mejor. Es lo mejor que pueda hacer. Parece que le gana este oso. Creo que no puedo usar el quest de este chavo todavía. Demasiada suerte. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Eh! ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! No activo bien el quest del chavo. El Artbox. Bueno, voy avanzando en el quest este para ganar el... ¿Qué? La imagen del héroe nuevo. Del robot que toda la gente lo va a usar porque solo SD veo que están usando en rankeado. ¡Vamos! ¡Vamos!